Hola, hoy tenemos aquí una señora que dice que escribe cosas así Arancha, árbol de noces, arancha, noguera o así A ver, aquí ven gente creativa o así, o que crea cosas, ¿tí creas algo o así? Dice que sí, a ver, escribo poesía, si no es creación Y luego, bueno, una vida, cotear, hago vídeos en Instagram Ah bueno, sí, muchos Escribo poesía y luego también comunico, que eso también es un proceso en sí mismo Hombre, hombre A ver, ¿qué te incitou así o justo por la lírica? Porque yo creo que, no sé si están bien las miñas fontes, pero creo que estudaste jornalismo de ese Estudié jornalismo de ese, efectivamente Es que yo conocía varias gente que estudió jornalismo porque, en plan, gustaba y así escribir, es así Pero parecía que estudiar filología que ten poquitas saídas de todo Que eso no sería ningún curso, solo estar envechado dentro, no sería ningún curso Y con jornalismo, sales a todos lados, trabajas todo lo que quieras, es puta hostia Sí, hombre, sí Esa es tu historia personal Bueno, ¿por qué te gustaste algo y qué palabra escrita es así? Pues mira, voy a empezar por lo final No, no es así a mi historia personal De hecho, yo fui un de esas pringadas que efectivamente se meteu en jornalismo pensando que Pese a ser el carbonero A mí me lo llevaba a escribir, entonces yo dije en jornalismo, bless Spoiler Yo viro muchos filmes de adolescente Entonces yo, para mí, jornalismo era, pues tipo, con Oliver Y sabes que vais a hacer un reportaje Jornalismo muy mal Escribíase mucho De hecho, no, y de hecho no estudié filología, no por el hecho de las saídas Si no, porque era bastante consciente de que yo escribir vale, pero por ejemplo, el tema de la lingüística y así me daba bastante miedo Me tomé en jornalismo chico, llega a la crisis del papel, Zapatero diciendo que estamos en crisis, todo mal... Tienes así varios premios, así, por la tu obra y así, debes decir algún que otro premio Algún que otro El más reciente fue el decimosejundo premio Joan Carvalheira De hue, lo que te llevo Por el silencio de los Javiotas Sí Que no leo Claro, no tiene nadie Bueno, un jurado y yo Si no, no le sé también, ya... Que tal recibiste así el premio, y que no sabía publicar la cosa esa Pues mira, contate, recibí una ilusión superblest Pero que, jo, siempre estoy diciendo lo mismo, pero que es cierto Porque este premio, como que tengo una trayectoria Caño una mucha gente que lo admiro muchísimo Desde Yolanda Castaño, Emma Pedreira, Berta Dávila, Lupe Gómez, bueno... Y también hay un poemario que soy mejor un poco... Seguiendo mi estilo, soy un poco de niña de lo que escribirá hasta ahora Eso sí, voy a contar una anécdota A ver, aquí están pasas anécdotes Deixaron un domingo Conclusión Vau meu, recata... Empezó a mandar notas de voz a todo el mundo Queñé yo, Joan Carvallera, xantequeo, Joan Carvallera Tanto tempo, vamos tomando unas cañas, alegría... A ver... O Luz... Claro, en péssimas condiciós Porque celebrara el día anterior De súpeto chamame por teléfono Pues así un número que he desconhecido Y era Daniel Salgado Dos Hermos Galiza Que Daniel Salgado E un dos meus crushes De literatura galega Típico Moño aquí, voz de Manolo O sea... Y empecé a preguntarme cosas do tipo Bueno, y el silencio de las gaibotas Estilísticamente Y el... Estilísticamente... ¿De qué? ¿De qué? Claro, en plan... Mira, aquí no estamos para merdas metafísicas Claro, claro, quedé con una mona en plan... Bueno... ¿Y de qué valleu? Pues... No me haces el título Dos y leyes y las gaibotas ¿Qué más que eres? De aves... Ornitología... En plan... Está calado, cala un poco Mira, quedé como carallo Aquel día drama Porque era como Daniel Salgado Pondía que me chama Yisus Pero bueno, ahora ya está Aquí estamos, survival Ah, sí E o ano pasado También publicatxes Coa editora brasileiro portuguesa Urutau Y ahora también es galega Ahora también es gallega Sí, gallega O clusofonía a tope destes O único lugar donde ficar inmóvil E como no sé si a relación esa Como fue la experiencia y tal Pues fue muy guay Porque de efecto Eu no tenía como mucha relación Coas editoras Le baixa mucho tiempo escribiendo Como ganando algún premio Y tal Pero siempre me mantiven Máis ben dentro dos circuitos De micros abertos Recitais Que a mí me gusta mucho recitar Y demás Precisamente O editor de Urutau Que es Vladimir Vaz Fue una persona que coñecín Porque él Fue vivir a Uránse Durante una época Coa su compañera E coñecínos recitando Entonces Anos más tarde Cuando él comenzó a trabajar en Urutau Lembrouse de mí O trabajo Claro Ahí no nos da tanto asco Claro Realmente fue muy lindo Porque al final fue una cosa Como muy poco buscada Antes falábamos De que a veces Parece que en ciertos contextos Hay que ser un poco trepa Para llegar E isto para nada E fue muy lindo Fue el primero poemario Que publiquéis Sin ser de un premio Pues en una editora Que respetó muchísimo el texto Como queríais hacer las cosas Así que eso Tenho buenas palabras Bueno, no lo tengo aquí Porque son otras No me acuerdo de traerla Pero tengo Tenho la real Después voy a subir mi historia En Instagram Tenho la comparsa Muy bien La comparsita Que publicaste Así que Que ten así como escenario O entroido así De por ahí De polorense Así que bueno Es un poco así Un pretexto Para hablar de otras muchas cosas Pero veo mucho en plan Muchas veces Que bueno Que parece bastante Una tendencia No ser realizada Pero bastante común Últimamente De misturar así O high-low O en plan Así Metafísica Con chenoa Y merdas así Y como en plan ¿Cómo valoraste ese movimiento? Y así Bueno Falando también un poco así De comparsa esa Vale Yo creo que En primer lugar Obviamente La cultura de entroidos Ondorense Es algo que tengo Impregnado en el meu ADN Como la cultura de Magost Algo Totalmente ayer a mí Que ni puta idea Whatever Pero Al mismo tiempo Se ven Muy a tope Coa cultura en Xebre Do entroido E tal Ese tampoco Fue entroido Que yo vivín Me parecería bastante hipócrita Falar dun entroido Que de algún xeito Yo también vin como espectadora Pero no vivín Para mí un entroido Igual que Que puede ser o Magosto En Ourense Pues supoño que en otros sitios O otras festas populares E un momento De moita loucura No cal Se sai Durante moitos días seguidos Todo mundo se disfraza Y entón de súpeto Acontecen cousas Como que en un sitio Como Ourense Que es muy de La xente pija Con sus pieles Esas cousas De súpeto Todas imos vestidas De Sabes Vaca del Chino Efectivamente Entón como que Acontecen cousas Que no acontecerían Noutros contextos Como experimento sociológico Es realmente interesante Entón ahí Pues desde que pasan Todo tipo de salseos Ate que Pues O mellor Pasa unha comparsa Coa súa musiquita Tú te unes á comparsa Xa sigues pro Urense adiante E te acabas facendo coa lega Pues estaba dicindo Que tamén penso Que un poco A nosa responsabilidade A das persoas Que de algún xeito Puidemos acceder A certa cultura Que poderemos dicir Alta cultura Eu non estou nada de acordo Con esos contextos Pero bueno Tamén achegala O que é A nosa realidade cotear É dicir Eu sou moi partidaria De redefinir o concepto De clase traballadora Ou clase obreira Eu penso que todas noso somos E que non porque Poidamos acceder A estudos superiores Nun momento dado Iso signifique Que somos Clase media E ese concepto Inventado Para que non Nos lembremos De que en realidad Somos traballadoras Como da puta vida Que porque ti teñas acceso A unha serie de Non sei Conhecementos Que poderían Denominarse Alta cultura Decidas Que vas a establecer Unha barreira Clasista En última instancia Para correr Todo Da cultura Como pode ser A cultura popular Que por outra parte Moitas veces Se mistura Con la cultura Sobre todo Que me mata mucho Usar léxicos superchungos En plan palabras superchungas Para falar de cosas Supernaturais Supernormais De vida cotidiana Pero claro Así a gente analfabeta Que non tuvo así Que ido a la colegio Que non se entende Parece que es moi curto Esto non está conectado Co cosmopolitismo E así Efectivo E na poesía Pois pasa moitísimo Seguramente poderás comprender Na comparsa non pasa Amigas Entendeste xa O marxismo e o leninismo Si o entendín xa Si Eu tamén sei ser un fracaso Camarada Son muller que choran Espazos públicos Sen o puño en alto As veces Sangrando mares Que fracaso Mentre esti analizas O marxismo-leninismo E me explicas O marxismo-leninismo E... Queres explicármo tú? Si xa o entendín Si Si non se por que me estás preguntando Joder Outra vez Por se non o entendín Xeneroso Eu Demasiado vulnerable Para o marxismo-leninismo Demasiado cariñosa Para o marxismo-leninismo Demasiado Deslinguada Para o marxismo-leninismo Non nos dau pillando Mentre esti discutes O marxismo-leninismo Restructuras O marxismo-leninismo Reconduces O marxismo-leninismo Que Alexandra Colontai De testemunha Que decías Que un señor Que xe explicaba Ah bueno Seguimos na loita Seguimos na loita Agora xa non milito Prácticamente En espacios mistos Next E por exemplo Unha delas é a docencia E penso que por exemplo Na docencia Eu me volco moito Creo que non me estou facendo tan mal trabalho Dije as alunas que xe cubran as enquisas E efectivo wonder xa me cubran as enquisas xa cunas notas xa ee? a las buenas alumnas de Magisterio, de USC y en particular a mis alumnas de Barbanza ¿Estás diciendo una jera de Twitter de...? No, porque es una puta mierda ¿De que matan gente y tal? Sí, no, que... ¿A que mataron? Ella va a poner tu obra y borrar ¡Hostiaaa! ¡Oh, Wara! Anteriormente estuvisteis así, morando en distintos lugares, ¿eh? Estuvisteis en Madrid, estuvisteis en Orense... ¿Esto es de Orense, de verdad? ¡Churche, por Dios! ¡Edin Carvalhino, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí! ¡Dios! ¡Ser del Carvalhino! ¡Ay Dios mío! Bueno, a gente se nos ha de que inventar así de todo, ¿eh? E también en SDC es así, en Vesfal es de todo Omitiendo así el cosmopolitanismo de Villagar para abrir la mente ¿Cómo influenció así de alguna manera todos los textos que estuvisteis en tu obra? Pues mira, yo pienso que sí por lo siguiente Es decir, yo estuve en estos lugares un poco de un xeito circunstancial Pues, por ejemplo, mucha gente sí que me di ¡Ay, viaxatxas moito, vivichas en moitos sitios! Bueno, también porque, pues, por ejemplo... ¿Y vienes hablando en gallego? Vienes hablando en gallego... ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde veces! En Belfast, pues, conseguíen una bolsa de deputación de Ourense que era para currar allí, yo estaba no paro en Ourense comiendo mis mocos Entonces, pues, ¿por qué no voy a ir? Y sí, fue estupendo También se dijo La deputación de Ourense también podía crear, lo mejor, bolsas de empleo para que la gente pudiese currar en Ourense dignamente, pero ya tal... Pero no pasa a Belfast si trabajas en Ourense No, pero no pasa a Belfast, claro, entonces no se chabrámente Influió en el senso de, por ejemplo, cuando fui a estudiar a Madrid, muy a pesar de que... Y os te explique, porque también quedeis muy cansado de Madrid Eh... Yo no tíban una adolescencia así especialmente... Vamos, vamos a ver... No era reina de las animadoras, yo era en mi instituto Mira, dígote una cosa A gente que era popular, o culmen de su vida, fue la adolescencia, estar en el instituto Tenían que estar muy en la puta mierda Sí, yo estaba muy bien, la verdad Dios mío, no lo sé, esa gente... El pensamiento fue un poco feliz En tarta medida, bueno, en fin... En Ourense, lo que hacían la gente era ir estudiar a Santiago Y yo díxen, sí, voy a Santiago, yo voy a seguir viendo esta vez más gente Merma dinámica, merma historia, me va a pegar el parrús Bueno, tenían el prejuicio de que fuera a Galega, pero eso ya es otra cuestión Pero ponías más o menos acento como ellos y ya estaba, no se daban cuenta Ay, claro, que como usted de jornalismo, en segundo de carreira Tiña una asignatura de 12 créditos, que era radio y tele, en plan, ahí tochísimo Y un profesor de radio, o que a mí me gusta, radio, que me encanta Díxeme, o se quita usted ese acento de mierda, o nunca aprobará mi asignatura Y entonces, yo tengo que aprender a hablar español tal que así Tipo línea porno Y claro, pues ahora, bueno, así, co cal, que me tengo un poco de complejo de como falo español, porque todo un poco como hablar por hablar, ¿sabes? Por culpa de este señor Bueno, claro, es que claro, a mí me da mucha gracia la gente que habla español aquí Porque claro, hay gente que se lo tenga asimilado como propio Y habla de puta pena, en plan, coja y decimos por todos lados, o sea, sí Pero también hay otra gente que intenta emular acentos foráneos, o sea, sí Que no solo el acento, en plan, estándar de la televisión Que es más o menos como veo aprendiendo aquí, acento español Sino un acento, en plan, acento vasco, o acento, en plan, no sé, de sitios raros Claro, claro, porque claro, es así muy extracio, muy guay, muy español de verdad Claro, claro Y como en plan, bueno, no sé, tío Real, real Y tú t'a bero de boiro, ¿sabes? Sí, sí, en plan Cuando es una persona más o menos curiosa Que lle gusta observar lo que acontece a tu alrededor en moitos aspectos También, verte muchas veces soa en lugares Que a gente os romantiza mucho Me voy a Londres, no sé qué Sí, pero verte soa en situacións que no son guays Con certas problemáticas, con un non, con el día a día Pero bueno, que a ti no es de allí, que la gente sabe que no es de allí, que no falas bien Que no sabes dónde tienes que ir a mercar, no sé qué Pues es bastante una cosa que, bueno O sea, es que a mí, bueno, a mí personalmente no es justo un carallo viajar Parece que es una experiencia horrible, traumática, que solo trae estrés en mi abogoreba Pero claro, la gente en plan, como hoy día, dice mucho en plan ¡Ay, aficiones! Y viajar, irse paseo e ir al cine Es como en plan, ¿cómo es que coño vais a gustar viajar? O sea, si lo único que haces es ir a tal sitio, comer al puto McDonald's, hablarle en inglés Porque claro, en plan, ¿cómo vas a hacer un mínimo esfuerzo de aprender 4 putas palabras en un idioma autóctono donde vayas? En plan, vaya 4 palabras en inglés, ir a comer al McDonald's, mirar 4 sitios ¡Hala, viajar, qué bonito! ¿Pero qué mierda es eso? O sea, que me dices que vas a vivir medio año en un puto sitio Bueno, vale, te puedes chejar mínimamente e intentas comprender algo del sitio donde vas Pero en plan, ¿qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a gastar cartas para ir a un puto sitio y mirar sitios? Dices, tío, compra puto Google, lea a puta Wikipedia, que aprendes mucho más que no te viajes y mirar merdas Pero bueno, guardo Estou bastante de acuerdo contigo E de feito, pues nada, sí, pero creo que responde como a lógica superficialista Existe de coñecer todo ahora mismo, o sea, como coñecerlo todo, pero en realidad no coñecer nada No tengo ni puñateridad de nada De feito, esto es un spoiler Muy probablemente a final de año publique un pequeño ordinario que ten que ver con esto de que estamos falando No puedo decir ¡Uy! 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 ¡Muito spoiler de ese! ¡Muito spoiler! ¡Ey! Pues creo que cualquier persona que me coñece, que me lea o que me siga en las miñas redes, aranxada Sabe que son feminista, que son nacionalista, que defendo... ¡No! ¡Sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Eh... Por eso leo que tampoco... Bueno, ahora... Es un consejo. Creo que no debía de ser así tan alixeira por ahí, por las represalias que puede estar socialmente Pero bueno... Es que estas feministas de la cuarta ola, o no sé qué que digo, ¿a perdón? Bueno... A cuestión... Independentemente disto, como no voy a hablar... Tampoco creo que sea yo representante de ningún movimiento así... Voy a hablar como de dos colectivos en los que ahora mismo estoy bastante implicada Un deles es ASEGA, que es una plataforma de crítica literaria feminista Digamos que es un movimiento feminista más sectorial, porque al final, como sabemos, o cisotero patriarcado es súper transversal E, por supuesto, también llega a cultura, a visibilización o invisibilización das mulleres na literatura en otros movimientos culturais También está, porque claro, las mulleres tampoco no dan el nivel que falta para... Está claro... Oye, jolín... Además somos todo como muy novela romántica... Oye, así de no ser asesinos... Oye, yo que escribo poesía, maritrínico, escribir... Claro, para chico, es así un plan sencillo para chorar... También hacemos, por ejemplo, Día das Galegas nas Letras todos los años No que hacemos un homenaje a una escritora muller, digamos en contraposición O Día das Letras Galegas que, como muchos sabemos, no muy habitualmente se dedica a una muller Este año a nosa homenajeada es Xela Arias Y otra cosa en la que estoy bastante implicado en la Asamblea de Investigadoras de Compostela Eu, como vos dixen, son contratada pre-doctoral E malía o prejuicio que ten moita xente de que as persoas que traballamos na universidade Somos todas catedráticas y vivimos como Dios o sorpresa... No... Plot twist... Estamos na merda como todo mundo Estamos na merda como todo mundo E tamén, recentemente, comecei a traballar sindicalmente na universidade Que é algo que non fixera nunca Que me parece como moi de maiores, pero realmente é moi necesario Se somos maiores Se somos maiores E tamén hai que asumirlo, non? Osea, a militancia juvenil, lo, 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 lo... Pois moi ben Pero, ás veces tamén hai que facer cousinhas polo país Polas nosas precariedades Por que país? Por España? Claro, cada un polo seu Hombre! Tico! Hombre! A ver, e que te de para o futuro? Ai, Maritrini, eu que sei? E seguir escribindo E seguir tentando sacar ao máximo proveito do mundo da poesía No senso de que a poesía non é só escribila E tamén comunicala E recitar E poder ter, ao final, estes encontros con xente que tamén se dedica a outras formas de comunicación Que creo que son necesarias E... 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 ¡Gracias!